Bueno, saben que con el Centro Industrial Comercial y Rural, la municipalidad y por supuesto el auspicio del cable también, hemos traído al doctor Fernando Manera, que nos va a hablar de una amenaza invisible, los químicos que usamos a diario y además también se va a explayar en lo que él llama, yo lo presenté hoy y me parece que lo que mejor puede definirlo, como él me decía, es un divulgador científico, es decir, él transmite información a través de sus conocimientos, información chequeada científicamente, nos va a sorprender con algunos datos y bueno, además una muy cálida persona, vino con su esposa, estuvimos compartiendo almuerzo y cena, así que van a conocer una persona que viene del interior del país, de Colonia Carolla, así que bueno, con mucha expectativa, creo que va a ser muy bueno. Doctor Manera, bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, realmente Luis, nos han atendido espectacularmente, estamos felices de estar en Amtron, y bueno, me siento muy feliz yo de poder transmitir los conocimientos que yo a través de los años he ido adquiriendo, y los conocimientos no sirven si quedan dentro de una persona, si uno no tiene la capacidad de compartir. Así que hoy, que todo el mundo habla de un mundo químico que nos rodea, y hay mucho fundamentalismo sobre el tema, y bueno, yo de alguna forma, a través de muchos años, a medida que iba avanzando en el estudio, me llevaba sorpresas, que eran muy muy grandes, ver la cantidad de agroquímicos que usamos dentro del hogar, y nadie me cuenta que es agroquímico. O sea, algunos de ellos los tengo prohibidos a menos de 500 metros de zona urbana, en la provincia de Córdoba no lo puedo usar, y sin embargo, lo tengo... En la alacena de mi casa. En la alacena de mi casa, donde lo uso todos los días, y algunos lo uso como medicamento para matar los piojos en la cabeza de mi hijo. O sea, y eso fue una sorpresa. En el año 2010, yo venía viendo que había un agroquímico que estaba prohibido por 12 leyes en la República Argentina, porque es el único agroquímico que produce cáncer, la Agencia Internacional del Cáncer, la IAR, lo clasificó como clase 1, o sea, es cancerígeno, mutagénico y todo. En la República Argentina hay 12 leyes que lo prohíben, 38 años llevamos prohibido en el campo agropecuario y veterinario. La sorpresa mía fue encontrarme, ver cómo usaban ese producto para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. Realmente algo demencial. Presenté una demanda al defensor del pueblo de la Nación, que tuve la suerte de encontrarme con otro funcionario bien, y lo presenté más o menos, fue en noviembre del año 2010, y el primero de febrero del año 2011 quedó prohibido en toda la República Argentina ese producto. Y después me encontré con el malatión, mercatación, para el mismo fin. O sea, realmente el mundo químico que hoy nos rodea es vastísimo, es muy amplio. Y lo que digo siempre yo en las charlas, ese mundo verde, hermoso, que me encantaría poder vivir yo, mis nietos, mis hijos, no existe más. Hoy tengo un mundo químico. En este mundo químico que hoy tengo, que me rodea, yo necesito tener conocimiento de cómo las cosas se tienen que usar correctamente. Porque todo químico fue diseñado para obtener un beneficio. Pero para obtener ese beneficio, ese químico, hay una forma que se lo diseñó como se lo tiene que usar. Si yo no lo uso de esa forma, en lugar de obtener el beneficio, obtengo el problema. Me pasa con un medicamento y lo grave de la automedicación, ya verán ustedes hoy cuando estoy hablando, la cantidad de muertos anuales que tenemos por automedicación. O sea, gravísimo el tema, nadie habla de este tema. O sea, es como que todo el mundo se ha enfocado en un solo punto. Y bueno, yo un poco la idea es venir a decirle, porque todos estos químicos que usamos en el hogar y todo, ya me van a escuchar, no es que yo diga que no hay que usarlo. Yo voy a educar cómo se los tiene que usar para no tener riesgo sobre el tema. O sea, ese es el punto. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a estar hablando sobre el tema hoy. Con respecto a esta falta de información, si se quiere, ¿a qué se debe? ¿Por qué esto de no informar? Esto es un tema este. Yo creo que parte tiene que ver en los estados nuestros, nacional, provincial, con informar correctamente. Por otro lado, las empresas tampoco informan correctamente, más aún, las empresas deforman. Vos ves la propaganda para los mosquitos, que se tiene que hacer, y vos ves que está la mama, aparece un monstruo en la ventana, está la familia, el perro, el gato, la familia, agarra el tarro insecticida, que es el mismo químico que uso en el campo para controlar la plaga, y adelante todo, tiro al mosquito, afectando al insecto para matarlo. Y de esa forma, intoxico también a todo mi entorno. O sea, así no es como se tiene que utilizar. Se tiene que utilizar correctamente, que es cerrar la habitación, una hora y media cerrada, y después cuando entro, el químico no está más en el aire. A ver, camino al medio de la habitación, cerrada con la puerta abierta atrás. O sea, 5 segundos tiro para arriba nada más, no pinto, me voy a la puerta otros 5 segundos y cierro una hora y media. En la primera media hora el químico difunde en la habitación, y en la otra hora el químico sedimenta. Cuando yo entro no está más en el aire, o sea, tan compleja la cosa no es, pero sí falta educación. Entonces yo creo que es todo muy complejo en nuestro país y en parte del mundo, más que todo en nuestro país. Porque, por ejemplo, las propagandas más, Cibatinelli, Del Moro, Cacela, el 60% de la propaganda es una estimulación al consumo de medicamentos sin que pase un médico. Antiinflamatorio, dolores, piojicida, cremas especiales. Todo eso tiene que ver un médico que diga, ¿cómo lo tenés que usar? El tiempo que lo tenés que usar. Porque los antiinflamatorios son tóxicos muy serios. Son tóxicos muy graves. Que si se lo usa con el criterio del médico, que sabe cuándo te lo tiene que dar, está bárbaro. Pero vos ponete a ver la propaganda, lo venden como si fuera agua bendita, o sea, realmente es un tema. Más, hay una propaganda nueva, que ahora la gente que no está viendo lo puede ver. Aparece una chica muy mona diciendo que si vos tenés alguna molestia genital, compres unos óvulos y una crema que tenés que poner en la noche que es para matar los hongos. Y está comprobado que las infecciones genitales de mujeres no pasan al 35% que sean a hongos. El otro 65% es a bacterias o a otro tipo de gérmenes. A ver, si toda mujer cuando siente una molestia sin acudir al médico va a ir a comprar ese producto y se lo va a colocar y no es hongo, yo lo que voy a agravar el cuadro, que es lo que hoy me está pasando en muchos problemas. Hoy se está odiando a una profesión de 6 años de estudio más 3 años de especialidad por una propaganda masiva. Entonces yo creo que por ahí pasa mucho la falta de información adecuada. En la mañana de hoy estuvo con los más jóvenes. ¿Cómo se recepciona quizás este tipo de charla en los más jóvenes y quizás en un público adulto? A mí me impactó mucho. Yo vengo hablando mucho con los jóvenes de colegio secundario y más importante con los docentes, porque hay muchos conceptos equivocados sobre este tema que parte desde los docentes. Entonces es muy importante poder hablar con los alumnos y los docentes. Hoy, por ejemplo, yo veía la cara de los chicos, todo la sorpresa en algunos de los temas que yo voy a abarcar ahora, los veía la sorpresa de ellos. Yo lo hablo de una forma para no asustar, porque a ver, yo que combato el fundamentalismo, porque yo digo que el fundamentalismo no sirve de nada, ni ambiental, ni político, ni económico, ni cultural, nada. O sea, todo lo que es fundamentalista es un problema, porque hacen oído sordo a lo que te dice el otro y se escuchan a sí mismo. Yo no puedo ser un fundamentalista. Entonces le hablo claro, abro, le pido que chequen lo que yo digo, vayan a distintas fuentes, le nombro la fuente de las cosas que digo, para de alguna forma que todos se queden conformes de lo que yo hablo. No es una cosa que se me ocurrió a mí, sino que es algo que está avalado por universidades o por organismos internacionales.